Tienes problemas para ir a por Zongli o por Ganju porque no tienes muy claro a por cual ir Pues tranquilos, te traigo la solución Zongli Krio Es increíble, funciona de una manera completamente perfecta No tiene ningún tipo de problema en ningún caso Y oye pues le puedes equipar perfectamente Así que si te gusta un personaje de Krio y te gusta Zongli Zongli Krio es la solución El equipo sería este Pero habría que jugarlo No me creo lo que voy a decir, vale Pero tiene una ventaja Tiene una ventaja jugar con Zongli Krio Y es que puedes aprovechar la consonancia elemental Puedes aprovechar la consonancia elemental un poquito más Ahora tienes dos personajes de Krio y no te sientes tonto utilizándolos Tiene sentido Vamos a jugar con Chongyun y con su tía Chongyun no me importa No me importa con lo que vaya Sinceramente no me importa una mierda Vale, este es el equipo Este funciona Funciona magnífico Voy a usar el escudo Voy a usar el escudo Pero lo voy a usar como lo utilizaría un pro No O si No Cálmense 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 Vamos a probarlo Pero es que esto es un Zongli Krio ¡Escudos! 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 Además tiene una gran ventaja Y es que cuando tus enemigos estén arriba Siempre puedes tirarles Siempre puedes tirarles al suelo ¿Qué narices? ¿Cómo le va a faltar probabilidad? O sea, sumarle 55 a esto Tienes que sumarle 55 puntos a esto de aquí O sea, es 28,7 más 55 Ponle más ataque a Senge, es situacional O sea, de hecho, podríamos hacer una cosa Podríamos hacer una cosa Y desequiparle a Senge el set que le tenía anteriormente En plan, te explico Esto es un asco O sea, esto es un asco hacer esto Pero bueno, es un rollo Pero todo sea por el bien de la ciencia En plan, podemos coger y ponerle Ah, me renta más Senge a nobleza Me renta más Senge a nobleza Porque podría, o sea Podría ponerle más ataque Y llevarla a 3.000 y pico, pero ¿Qué estoy haciendo? Vamos para el abismo De una Y además, lo guapo Es que puedes ir sin healer Porque Zongli se pone el escudo En plan ¿Qué importa? Si utilizamos a Kokomi Kokomi pasa Cuento cazadores de dragones Y Kokomi pasa Tenacidad de la geoarmada ¿Vale? Entonces Sé jugar muy bien con Kokomi Si utiliza Shinkyu No me va a dar ningún bono Solamente va a aplicar hidro Todo el rato Ya está Solamente va a aplicar hidro Kokomi es uno de los personajes Que más hidro puede hacer Explicadme por qué preferís A Shinkyu Por favor En plan, razonádmelo Ahora no, ¿vale? Pero en abismo Sí que tiraré ultis y cosas ¿Sabéis lo que pasa? Que es como Tartaglen ¿No es un daño colosal? Tengo que usar el cargado de Senge Es verdad Lleváis toda la razón del mundo Vamos en la segunda sala con Zongli Me duele El alma Vale Y aquí en el primer grupo Vamos a ir con el Val National En plan Vamos a asaltarnos esta parte Que a nadie le importa ¡Oh, mira! Shinkyu, ¿dónde está? Chicos, ha llegado el momento Solamente tengo que acordarme Que con Senge es el ataque cargado No, ¿dónde está? ¿Dónde está mi campo de Chongyun? What the fuck ¿Qué dice? Perdonarme la rotación de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? No, la próxima ¿Por qué hay que hacer cognitive ? Me encanta como la gente sigue súper pesada Con poner a Sinkyu, o sea, de verdad De verdad, o sea Cállate Cállate Kokomi mola, aprende a jugar otra cosa que no sea Sinkyu Desgánchate de esa droga Puedes hacerlo, hay otros personajes que pueden jugar Créeme, no solamente Sinkyu What the fuck Pero, what the fuck Ryan, hola Hola, dos besos Ni dos besos ni nada What the fuck What Que acaba de pasar, muchísimas gracias por esos 5000 bitazos Hostia, si activáis el tren del hype Lo reventáis directamente What the fuck, muchísimas gracias por el apoyo a estas gilipolleces inventadas de la vida de Dios Mira como pego con su un raid en físico What the fuck, muchísimas gracias Y así es como se pierden todas las rotaciones de repente porque te quedes re loco En plan de, what Tres del hype al nivel 4 What the fuck, que está pasando Dios mío O sea, perdonadme no haber jugado como un puto pro Perdonadme, espero que me perdonéis Estaba leyendo el chat ¿Qué ha pasado? Ni dos besos ni nada O sea, ha llegado en plan Toma 5000 bits Dime, o sea Voy a empezar a hacer estas tonterías pasamenudo aparentemente Me fumo 4 dendros Vamos para allá, vamos para allá O sea, este equipo literalmente es la explicación de Me fumo 4 dendros Esa es la explicación de este equipo Dicho eso, let's go Yo soy yo Hostia, ¿cómo voy a pegar a esto? ¿En la boca? Gracias Heli por los bitazos 10 de 10 zongli dependientes te lo recomiendan hacer Chicos, tengo la solución para este piso Si no os lo podéis hacer La solución estuvo siempre ahí La solución estuvo siempre ahí Era zongli crío La solución La solución era zongli crío, tíos La solución era zongli crío Siempre lo fue Ah, no me lo voy a hacer por nada No me lo voy a hacer por nada He perdido O sí, o sí, o sí No había más No me acordaba de estos No me lo hago Espera Ah, que son 5 minutos Ah, sí me lo hago Amai Esto es simplemente una tontería Esto es simplemente una tontería O sea, esto es un despropósito Esto es una falta de sentido Y si me cago en tu estampa ¿Cómo lo verías? Sí Debería llamar a este vídeo Si tienes dudas de Isira por zongli O por ganju ¿Por qué no los dos? Hostia, sería buenísimo ¿Tienes dudas de si ir a por zongli O por ganju? No te preocupes Tengo la solución Te presentamos Zongli crío Fantasía Porque puedes hacer las dos cosas En un solo personaje ¡Wow! Zongli crío De las mejores fábricas de dendro Para tu equipo 10 de 10 Vale Electrónida ¿Esto renta? No lo sé Tengo escudo Nada puede ir mal ¿No? Tengo curiosidad De ver a mafioso Jugando Juvio en Master Duel Lo juego ¡Electrónida! ¡Oh, oh, oh! No lo geo ¡Oh, oh! ah no que esto no sirve para nada bueno da igual no me equivoqué de ataque madre mía Beyblade que vayas nice one hold me close till I get up time is barely on our side I don't want to waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't want to waste what's left full estrellas hostia no me lo puedo creer porque me he hecho no no